de la ciudad de México. Los presuntos responsables no hacen parte de una banda organizada y que han entrevistado a varios testigos que habrían presenciado los hechos. Además, con base a esas declaraciones han logrado recopilar las características físicas de los autores materiales. Y en otras noticias hablemos del COVID-19 porque continúan en aumento las cifras de contagios. Hoy el reporte del Instituto Nacional de Salud confirma, ojo con esto, 12.415 casos nuevos de COVID-19. 44 personas perdieron la vida a causa del virus y en total en Colombia hay 47.046 casos activos, lo que representa un incremento de 8.850 casos activos en comparación con el reporte de ayer 31 de diciembre. Y se decretó la alerta roja hospitalaria en Cali. La medida fue tomada debido al alarmante incremento de casos de COVID-19. La capital del Valle del Cauca pasó del 13 al 20% de positividad en tres días. Esta misma semana la alerta roja había sido decretada en el departamento. Y las autoridades en Colombia entregaron cifras sobre reducción de homicidios en Colombia y quemados durante la jornada del fin de año. En Bogotá hubo una reducción del 20%, mientras que en el 2020, durante diciembre, hubo 109 homicidios. En el 2021, perdón, se registraron 87. En Cali la reducción fue de un 12% y en Pereira se redujo este delito en un 58%. El reporte de quemados por departamentos durante el 31 de diciembre fue en Nariño cuatro casos, en Cauca tuvieron tres casos, en Cundanamarca dos y en Santander, norte de Santander, Putumayo, Córdoba y Caldas, con uno cada uno registraron para un total de 14 casos en el país. Y en otras noticias, el 2022 inició con aumento en el precio de los combustibles, tarifas de patios, grúas y pasajes de transporte público en algunas ciudades de Colombia. El precio promedio de la gasolina para las 13 ciudades principales es de 9.048 pesos por galón, mientras que el precio promedio del diésel quedó en 8.884 por galón. El precio de la gasolina tuvo un ajuste en promedio de 176 por galón y el diésel en promedio de 166 por galón. La actualización de las tarifas de patios y grúas en Bogotá corresponde al 10,07% de acuerdo con la variación del salario mínimo en Colombia para este 2022. Así las cosas, el cobro de patinetas con o sin motor quedó en 40.000 pesos, para motos en 140.000, para vehículo liviano 153.400, para vehículo mediano 233.400 y para vehículo pesado 343.000 pesos. El aumento de la tarifa en el pasaje de Metrolínea y los buses de transporte convencional en Bucaramanga quedó en 2.700 pesos para este 2022. El incremento para la tarifa del sistema masivo del Metro Medellín será de 150 pesos para el usuario frecuente, de 190 para las rutas integradas. Mientras que en Ibagué el incremento de 200 pesos dejó el pasaje en 2.200 pesos. Momento de sacar la calculadora y hacer el presupuesto para este 2022. Pero ahora cambiemos de tema y hablemos de deportes, porque nuestros futbolistas comenzaron el 2022 celebrando. Así es, Davison San, pantalla. Y seguimos con buenas noticias, porque así es, los sábados son de buenas noticias. Y hay decenas de artesanos en el departamento del Atlántico que ya consolidan la ruta del alfarero. Este es uno de los atractivos turísticos de la Costa Norte. Y gracias a sus esculturas se mantiene la tradición que lleva más de cinco generaciones. A través del barro que nace en las orillas del río Magdalena, 50 alfareros del municipio de Ponerera trabajan por darle vida y continuar la tradición del Atlántico. A través de la alfarería he logrado lo que me he propuesto. Artesanos como Eber buscan impulsar su labor y formalizar sus empresas con el apoyo de la gobernación y el Ministerio de Cultura a través de la ruta del alfarero. Recordemos que estos productos de barro cada día juegan un rol más importante dentro de nuestras artesanías del Atlántico. Los artesanos recibieron muebles y herramientas para impulsar la comercialización de sus oficios y la Secretaría de Cultura anunció que este mes participarán en una feria internacional en París. Otro evento más para asistir y disfrutar de la costa atlántica. Hasta aquí nuestro boletín informativo, pero los dejamos con nuestro especial de las noticias positivas. Todos los sábados del 2021 abrimos un espacio para estos informes. Y estos fueron las mejores noticias y los mejores momentos de este año. Ya regresamos con más información en RTBC Noticias. Bienvenidos a este especial Lo Mejor de RTBC Noticias, Carolina. José Fernando, gracias a ustedes por acompañarnos. Durante el 2021, todos los sábados, abrimos un espacio para contarles las noticias positivas, las historias de las personas que son ejemplo para nuestro país y que nos inspiran a seguir adelante. Y es que queremos iniciar el 2022 con buena energía. Así que aquí están algunas de esas piezas periodísticas. Este año fue de grandes logros deportivos para Colombia. Muchos nacionales llegaron a lo más alto del podio, levantando la tricolor nacional. Pero no fueron los únicos que se destacaron. Este año, Miguel Ángel Arbeláez, un joven bogotano de 16 años, logró una destacada participación en las Olimpiadas de Física que se disputaron en Lituania. Dani Carlos Correa nos contó esa historia. Con marcador en mano, todos los días, Miguel Ángel se prepara para darlo todo en cada Olimpiada de Física que participa. En la más reciente, trajo consigo una mención de honor por su gran desempeño. Ha sido una experiencia muy bonita, la verdad. Lamentablemente ha tenido que ser virtual, pero aún así han hecho algunas actividades los comités organizadores para garantizar que sí, que nos integremos toda la comunidad internacional de la física. En la contienda que fue ganada por las delegaciones asiáticas y que se disputó de forma virtual en Lituania, participaron 380 personas de 76 países. El acompañamiento de la familia ha sido indispensable para sus logros. La asignación, lógicamente, es de un gran orgullo. Es un chico que es sobresaliente en lo que hace. Ver una gran capacidad como la que él tiene genera, desde el punto de vista de papá, una gran responsabilidad. Hoy, los sueños de este joven se centran en conseguir una beca para estudiar en Princeton o Harvard, porque sus padres no cuentan con los recursos para pagar su educación en el exterior. También sueña con ofrecer sus conocimientos a Colombia para que más niños y jóvenes se motiven a estudiar ciencia. Miguel Ángel ha ganado, bueno, ha tenido reconocimientos en Olimpiadas de Matemáticas, ha tenido reconocimientos en Olimpiadas de Química, ha tenido medalla de bronce en Olimpiada Europea de Física. Por ahora, Miguel continúa su preparación para ingresar a la universidad de sus sueños y aprovecha el tiempo para la próxima Olimpiada Internacional de Física en Bielorrusia, donde aspira a superar el diploma olímpico y colocarse dentro del cuadro de medallería. La innovación y la búsqueda constante de ayudar a los demás hicieron parte de las historias positivas en RTBC. Carolina, por eso resaltamos la iniciativa de un grupo de estudiantes de un colegio oficial de Envigado en Antioquia que inventó unas botas robóticas, unas botas robóticas que generan una alerta ante la presencia de minas antipersona. Por la creación les fue otorgado un galardón nacional. Con creatividad y sentido social, un grupo de estudiantes apoyados por un docente guía de un colegio de Envigado se las ingenió para crear unas piernas robóticas que protegen de las minas antipersona. Cuando veíamos las noticias veíamos que heridos por el conflicto armado en Colombia, veníamos heridos por las minas, que gente que perdió una extremidad y eso para mí sí me afecta mucho como la parte emotiva. Entonces junto a los compañeros quisimos generar una idea para ayudar a esta problemática. El ingenioso invento realizado con elementos de bajo costo funciona como detector al nitrato de amonio, uno de los principales compuestos de estos artefactos que en el país han dejado cientos de víctimas. Se planteó como a partir de la robótica plantear unas piernas que tienen dos funciones, por un lado sirven de prótesis y por el otro lado sirven como detector. El proyecto de los estudiantes fue ganador del premio nacional al inventor colombiano, otorgado por la superintendencia de industria y comercio. Mucha moral de seguir estudiando en la universidad, carreras relacionadas como para poder expandirlo y no quedarnos solamente en el colegio. En cuanto al proceso de patente del invento, la superindustria asesorará y apoyará a los estudiantes. Bueno y vamos a cambiar de tema para hablar del paisaje cultural cafetero, porque las Naciones Unidas lo declararon ya hace 10 años como patrimonio mundial. De la caficultura dependen más de 545 mil familias rurales y generan más de 2 millones y medio de empleos directos e indirectos. En el siguiente informe les contamos la historia de Don Jaime, quien lleva, como dicen ellos, toda la vida viviendo por y para el café. O 15 el día con toda la información para contarte desde las regiones. Desde las 5 comienzan los pajaritos a cantar, a cantar. Los gallos me atraen como esa tranquilidad en la finca. Por paisaje yo entiendo que nosotros podemos vivir de lo que tenemos en la finca. Yo salía de mi casa a otras fincas a trabajar y me gustaba tanto el café que siempre buscaba lo que llamamos papiero anteriormente, que ya hoy en día se está acabando esto. En las fincas había muchas personas que estaban alrededor del café. Eso generó un proceso de manifestaciones culturales, artísticas, como la música, como la forma de vestir. Iban recolectando, iban cantando. Y hoy en día andan con sus rayecitos, o ya los vemos recolectando café con su teléfono. El café sostuvo en parte la economía de Colombia. Cuando se les llamaba al Quindío pequeño, rico y poderoso. Tenía banco cafetero, tenía flota mercante gran colombiana. Sostenía tanto la economía de Colombia que a cada finca, casi por lo regular, tenía carretera. Buenos servicios, agua veredal. Hasta que vino el cuento este del turismo, el cuento del paisaje cultural cafetero. Entonces uno también le fue dando otra dinámica. Yo veía turismo, turismo, y eso me llamó la atención. Porque yo tengo una finca y quiero ponerla turística. ¿Qué quiere un extranjero? ¿Quiere conocer el campesino como tal? ¿Qué pasó aquí? Entonces hemos tenido una avalancha de gente que ha llegado, pero vienen con contextos diferentes. O sea, montar negocios. Y como el local no está empoderado de su cultura, o no la aprecia, no la quiere, o no la valora, entonces los que llegan, foráneos, con contextos diferentes, van montando sus negocios con toda la legalidad del caso, pero en contra de la permanencia de esa idiosincrasia que nos caracterizó como cafeteros. Los jóvenes vienen desde los abuelos que han tenido fincas y les han hecho vender las fincas. Y el Valle del Cauca también tuvo buenas noticias. Por ejemplo, por años se ha reclamado el reconocimiento del biche como patrimonio cultural del Pacífico. Y este año, por fin, esta bebida destilada de la caña alcanzó este logro. Por eso quisimos contarles cuál es el significado y cómo se hace esta bebida ancestral. A fuego de leña se inicia con la preparación del biche, bebida tradicional del Pacífico colombiano. Se elabora a orillas del mar en pequeñas poblaciones, donde la mayor riqueza es el amor propio. El biche no es considerado solamente un licor, es un producto que trae consigo la historia, la cultura y los saberes de la medicina afrocolombiana. El biche sirve para las mordeduras de culebra, para hacer sobijos de espanto, o cuando la gente le hagan pegado el ojo, por decir algo, que los niños empiezan a convulsionar y todo eso, porque tienen un ojo bien fuerte. Una de las grandes vitrinas del biche y sus derivados es el Festival de Música Petronio Álvarez, el cual se realiza en Cali a mediados de agosto. Una de las fiestas más grandes de los pueblos del Pacífico. La gente baila hasta el amanecer y toma biche para alegrar la vida. Para los medios pacíficos, el campo que es un poco bastante pobre, ya esto nos va a servir para el sustento, como nos aumenta más la economía. El biche se disfruta con el sonido de la marimba y los violines caucanos, que permiten bailar un currulao afro. Quien toma biche, dicen algunos, renuevan su energía. Pues enhorabuena por el biche, por los habitantes del Pacífico y también por el gran Petronio Álvarez. Hay quienes han dedicado su trabajo a prevenir el riesgo en la población infantil y joven. Por eso en este especial de historias les vamos a contar esta, la de la Fundación Match Tenis, que a través de esta práctica y la educación está construyendo paz y convivencia en Cazucá. Con el firme propósito de cambiar vidas, nació este espacio para niños y jóvenes entre los 6 y 18 años de la Comuna 4 de Altos de Cazucá, en Soacha. Si yo logro llevar el tenis a una comunidad tan vulnerable y tan marginada, seguro va a ser disruptivo y va a empezar a romper muchas brechas. Pues antes de llegar a la oportunidad, mi vida era todo un desastre. O sea, yo pues estaba en los vicios y eso, y pues llegó la oportunidad y pues gracias a eso pude cambiar. Al final, las lecciones quedan aprendidas, incluso por los más pequeños, que parecen aprovechar cada segundo en la cancha. La raqueta, si usted no sabe cómo se coge, la deja en el cuero y la coge de acá bajito. Y así uno ya la tiene. Tú te pones el pie izquierdo al frente y el pie derecho atrás. Coges con una mano en el bolsillo y le pegas y la mano queda en el hongo. Dejas picar para que sea más fácil. A mí me gustaría ser grande, tenista como nada. Ahí vamos identificando cuáles podemos ir a sacar a otras clubes, otras canchas que estos chicos ya puedan representar en sí. Con orgullo, Andrea reconoce la importancia de la presencia de la fundación en esta zona del país. Evitar que los niños y los adolescentes caigan en las dinámicas propias de este contexto, que son drogadicción, pandillismo, delincuencia, embarazo adolescente. Ninguno de los 65 chicos que hoy están acá han caído en esas dinámicas. Digamos que nosotros creemos que el deporte y la educación están salvando una generación. Las historias de paz y reconciliación también fueron resaltadas durante los sábados en RTVC Noticias. Carolina, y una de esas historias fue la de dos personas, un excombatiente y una víctima de la violencia que a través de sus emprendimientos quieren salir adelante. Veamos. 26 emprendimientos locales se encuentran instalados en la Casa de la Paz, ubicada en el centro oriente de la capital. El proyecto es liderado por la excombatiente Dori Suárez, quien busca un espacio de reconciliación entre múltiples sectores de la sociedad colombiana. Como vivimos la guerra, no queremos que el país se involucione y regrese nuevamente al conflicto. Durante 15 años, Manuel Bolívar hizo parte de una de las guerrillas en Colombia. Asegura que por medio del proyecto puede participar en la construcción de un tejido social. Este proyecto es un proyecto que nace del corazón de nosotros, de hombres y mujeres que amamos este país y que vamos a seguir ahí. Ya lleva un año con su emprendimiento de cerveza artesanal. Hoy digo, me siento más feliz acá, porque estoy reconstruyendo los lazos familiares que perdí casi durante 15 años. Por su parte, Carmen Ros, una víctima más de la violencia en el país, asegura que su hijo desapareció hace 17 años en Santa Marta. Hoy agradece por tener una oportunidad. Mi emprendimiento se trata de productos de pastelería. Todos son productos de pastelería, pero los hago caseramente. Y pues se ha presentado esta oportunidad de trabajar así. Según cifras de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización del Gobierno Nacional, son cerca de 13 mil excombatientes en el país que le apuestan a nuevos emprendimientos. Y en nuestro recorrido nos encontramos con la música, porque una escuela de Miranda Cauca, a través de sus instrumentos, lleva un mensaje de paz. El grupo de jóvenes perteneciente a uno de los departamentos con más reclutamiento forzado, busca en las artes la oportunidad de un mejor futuro. Se porta muy bien, me llama y me cuenta. La música fue una salida para estos jóvenes de Miranda Cauca, que con mucho esfuerzo han entendido que la guerra solo es un capítulo de la historia que no quieren repetir. Con la música nosotros queremos dejar el alto en nuestro municipio, y que vean también las cosas positivas y no las cosas negativas. Viajaron a Bogotá con la maleta llena de sueños. Sus instrumentos ahora entonan sonidos por la paz. Quien tiene un instrumento en su mano jamás empuñalará un arma. Entonces estamos ocupados, haciendo lo que nos gusta, trayendo paz. La escuela lleva 12 años motivando a niños, niñas y adolescentes para que no estén en una banda delincuencial, sino en una banda sinfónica. De ver cómo la música los ha ido permeando, los ha ido moviendo, los ha ido despertando, definitivamente es algo que yo no voy a poder pagar en esta vida. Su presentación en el Teatro Colón solo marca el inicio de una generación de jóvenes que están blindados contra la guerra. Muchas personas aportan desde la cotidianidad para mejorar la calidad de vida de otros. Ese es el propósito de Lady Sarmiento, que diariamente ayuda a quienes por enfermedades mentales o físicas necesitan terapia ocupacional. Ella realiza sus prácticas en el Hospital de la Victoria, aquí en Bogotá. Allá llega todos los días a atender a sus pacientes y lleva una compañía muy especial, Carolina. Un perro lazarillo, porque Lady tiene una discapacidad visual. Todos los días Lady llega muy temprano al Hospital de la Victoria en el suroriente bogotano, en compañía de su guía y mejor amiga, Tali. La encargada lleva al interior del hospital para cumplir las citas con sus pacientes. Yo podría estar aquí con el bastón, pero me hace sentir más segura estando con ella. Me da seguridad, me da tranquilidad. Sin ningún inconveniente, Lady realiza sus prácticas con sus compañeros. Y pacientes, quienes siempre se muestran muy respetuosos. Aquí en el Hospital Día trabajamos los terapeutas ocupacionales, trabajamos desde las actividades, desde las ocupaciones de las personas y trabajamos todo lo que es el área de salud mental. Tali llegó a su vida hace más de cuatro años y gracias a ella Lady puede movilizarse a cualquier lugar. Ella me avisa las bajadas y las subidas, sobre todo las bajadas es muy importante para mí porque yo no alcanzo a verlas. Ella para un poquito y ella como que voltea un poco la cabeza para fijarse que sí entendí que hay una bajada. Para Lady es importante poder tener la posibilidad de aprender y tener sus prácticas en el hospital sin ninguna restricción por asistir con unos ojos cariñosos que baten con emoción su cola. Dali. Las acciones para proteger el ambiente o reducen la contaminación también fueron destacadas este año en RTBC Noticias. Y es que las principales ciudades de Colombia producen más de 22 millones de toneladas de escombro, según el último reporte del Ministerio de Ambiente. Por eso resaltamos en nuestras noticias positivas un emprendimiento que reutiliza estos materiales, dándole un respiro al entorno. ¿Alguna vez se ha preguntado qué hacer con los escombros que le sobran después de una obra o alguna mejora? ¿Qué hacen después con ellos? No, no sé a dónde va a parar eso. Llamo a un reciclador y para que los vengan a llevar para reciclarlos. Muchas veces los escombros son desechados de forma inadecuada. Hoy, una idea universitaria se convierte en uno de los principales recicladores de estos residuos en el país. Y diseñamos un modelo de negocio en el que era posible aprovechar los residuos de la construcción que estaban contaminando para ser transformados en materiales sostenibles que se pudieran usar una vez más en el sector de la construcción. Este tipo de materiales son los que se convierten en un problema para la mayoría de los hogares y empresas en Colombia. ¿Pero qué se puede hacer con ellos? Este es otro tipo de residuo de construcción que proviene principalmente de la demolición de edificaciones. Hoy la invitación es a que los ciudadanos, los ingenieros, el Estado, los gobiernos locales se comprometan con el uso de materiales sostenibles. Los utilicen para la construcción de nuevos espacios como parques, vías, espacio público en general. Según el Ministerio de Ambiente, en su último reporte, en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla se generan alrededor de 22 millones de toneladas de residuos de construcción y demolición. Pero no fue la única acción en pro del ambiente que destacamos aquí en RTVC Noticias. Desde Santander nos llegó la historia de emprendimiento que hace hojas recicladas. En la vereda La Esmeralda de Lebrija, Santander, los campesinos crearon una empresa para hacer papel ecológico. Además, les están dando trabajo a madres, cabeza de hogar y jóvenes. Muy atentos a esta historia. Con machete en mano, campesinos de la vereda La Esmeralda quitan los cogollos de la piña poscultivo para crear un emprendimiento creativo e innovador. Es un proceso para la utilización del residuo del cultivo de la piña que queda poscosecha acá en el municipio de Lebrija, Santander, para la elaboración de papel y empaques biodegradables. El proceso es largo y de mucha paciencia. Las recolectamos, las picamos en partes, luego pasan por un proceso de humectación, donde duran ahí unos meses en descomposición, y posterior a esto, entonces pasan por un proceso de cocción. Hasta que finalmente sale una maravillosa hoja de piña lista para ser usada en bolsas, hojas de escribir o hasta pintar en óleo. Son más de 144 familias que se beneficiarían con este proyecto. Los estudiantes campesinos también están incluidos. En este momento estoy trabajando con ellos para lo que es la parte energética del proyecto. Este proyecto recibió un reconocimiento por parte del MinCiencias, y próximamente tendrán equipos industrializados para una producción masiva de papel de piña. Una mujer se ha convertido en el ángel de quienes no tienen dinero para pagar un almuerzo en la central mayorista de Medellín, con 13 variedades de platos que van desde los 2 mil pesos. La Churris brinda alimentos a bajo costo para las personas de pocos recursos. Esta es su historia. Ella es en Sueño Arias, mejor conocida como La Churris. Una mujer carismática que desde hace 33 años venda almuerzos en la central mayorista de Medellín, y quien de manera desinteresada ayuda a los más necesitados. Yo empiezo a ver como en el bolsillo de la gente mi hijo, ¿cierto? Que le quedé a ellos y que también me quedé a mí. Más que beneficiarse económicamente a la Churris, lo que le interesa es que las personas puedan alimentarse al menor precio. Usted no tiene platica, pero entonces esa zanahoria me sirve, esa racacha me sirve, o ese ñame, esa papa criolla, todo eso me sirve. Venga mío, cómase un almuerzo. Taxistas, coteros y comerciantes, entre muchos otros, asisten diariamente a su puesto. Sus clientes dicen que ella, con hambre, no los deja. Y ella le vende de acuerdo a lo que usted tenga en su bolsillo, pero con hambre no se va. Ni la clase ni el estrato socioeconómico son impedimentos para que la gente se acerque a probar la sazón de esa mujer. Yo vengo cada dos semanas, más o menos. Entonces, pues, pero sí, cuando vengo, como, como demasiado, es muy bueno. Su jornada es extensa. A pesar de los tenuantes, ella asegura que ni la vejez ni el cansancio serán impedimentos para continuar llevando su sazón y economía a quienes más lo necesiten. Y vamos a cerrar con una historia de su tierra, José Fernando. Pero le pregunto, ¿usted qué tal, qué tan bien baila salsa? Yo le pregunto a usted, ¿ya pasó el 28? Ya pasó el 28. Entonces, podemos bailar aquí, no hay problema. Yo creo que se están tomando mucho, muy a pecho, como que soy de Cali, pero mira, mira esto, mira esto. Eso, ajá, claro, claro. No, un poquito de tumbado, sabor. Y ahora le metes este, mira, tiquitín, pam, pam, tiquitín. Después de esos dotes artísticos de José Fernando, ahora sí veamos la historia de las escuelas de salsa que están en auge en Cali. Mi Cali. La salsa es el baile más popular en Cali. Es el ritmo que caracteriza a los que nacieron y viven en la sucursal del cielo. Un cielo lleno de sabor, que invade de alegría cualquier lugar, a cualquier hora y momento. Hablar de salsa es hablar de Cali. Son noches donde estos jóvenes entregan todo. Son noches que, para ellos, no terminan nunca. Ni siquiera el cansancio puede apagar el amor que sienten al bailar. Bailar para ellos es la magia que llevan en la sangre. En los ensayos, la elegancia de cada ritmo es vital. Saben que el baile tiene, como dicen muchos, su pimienta. Iván Hurtado es uno de los bailarines de esta escuela en el oriente de Cali. Hace parte del grupo base de baile representativo. Sus gestos, los movimientos, hacen parte del amor que siente al interiorizar cada ritmo. Es esencial a la hora de salir y pisar baldosa ante los espectadores. Como fuerte y como base de la salsa caleña, pero bailamos, son ritmos latinos como mambo, boleros. Miren la vida sin miedo. Quieren darlo todo y recibir solo aplausos de quienes, con ojos de dulzura, los acompañan en un evento. Cada vez más, son los jóvenes que se adhieren a este fenómeno que hoy por hoy se disfruta en varios eventos locales e internacionales. Además de discotecas de la ciudad. Tiene un sonido especial que me gusta mucho. No sé, los timbales, escuchar la conca. Significa un estilo de vida. Significa que todos los caleños podemos realizar una actividad cultural que nos caracteriza, ¿sí? Como es la salsa. Andrés Díaz es melómano de profesión. Uno de los más reconocidos en Cali y el Valle del Cauca. Explica que el baile de la salsa de ahora es más por espectáculo. Las acrobacias hacen que el público se emocione y estalla alegría. Los investigadores hablan de cadencia. Quizás antes el sonido o el tempo era mucho más lento. Había momentos más elegantes en la forma cadenciosa de interpretar la salsa. En las discotecas de Cali se vive. Se baila sin tapujos. Se baila con los pasos básicos. Pasos que los niños desde muy pequeños aprenden porque los llevan en la sangre. Bailar en Cali no es solo mover el cuerpo. Es bailar con y por el alma. La salsa tiene su pimienta, tiene su ají. Y sabe que Carolina y Televidentes además es un complemento perfecto y ayuda muchísimo a la salud mental. Así que la invito a bailar. ¡Qué belleza y qué orgullo! Ahí voy en verdad a bailar. Ya queda antojada. Pues con este especial de mi tierra, de la sucursal del cielo, llegamos al final de este especial de noticias positivas en RTBC. Gracias a todos por permitirnos llevar hasta sus hogares estas historias que nos inspiran y también nos llenan de optimismo. Nos vemos mañana con un nuevo boletín de noticias y el especial de trata de personas. ¡Feliz noche! A continuación, cine familiar. Kiki, la hechicera. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa... ... ... ... ... Gracias.